La exposición trataba sobre la muerte, sobre el miedo a la enfermedad y a la muerte, por circunstancias personales, que vivió la muerte cercana, de seres queridos, y entonces hablaba, pero de una forma positiva, hablaba de Carpe Diem también, que se aprovecha el momento. Esta exposición tenía 11 momias, mujeres, y ellas estaban inspiradas en el Museo de la Momia, de la Museo Arqueológico Nacional, y luego había piezas de oro que iban a suelo, intentando hablar de cómo los egipcios pensaban que el oro se lo podían llevar al más allá, pero que hoy en día sabemos que verdaderamente nos morimos y todo es algo inevitable. Entonces, de una forma positiva, hablo sobre la muerte, porque hay que disfrutar el momento y pensar en las cosas importantes, en el alma, en las personas, no tanto en los bienes materiales y todo lo que este mundo intenta hacernos pensar que es importante.